El paso del colegio a la universidad implica grandes cambios y nuevos retos. La Universidad Militar Nueva Granada prepara concienzudamente a los alumnos de primer semestre de todos los programas académicos. Veamos. Se llama lectoescritura la capacidad y la habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero también la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores pondrán esencial énfasis durante la educación inicial, proponiendo a los niños diversas tareas que implican actividades de lectoescritura. Por eso y como parte de la ayuda a los alumnos nuevos de la universidad militar que piensan su vida universitaria en este segundo semestre del 2015, se inició dicho curso como una herramienta durante la carrera de leer y escribir acertadamente. Y es que la Universidad Militar Nueva Granada ya tiene varios métodos y teorías acerca de cómo llevar a buen puerto el proceso de lectoescritura. Por ejemplo, algunos se centran en aspectos más formales y entonces tratan el proceso desde sus partes hacia lo general. Es decir, partiendo de las letras, siguiendo por las sílabas, para luego pasar por las palabras y finalmente por las frases. Y otra manera, proponiendo la percepción de los jóvenes, siendo una mezcla, captando la totalidad de las ideas sin detenerse los detalles, para que todo, un todo, represente a los jóvenes palabras completas con sus pertinentes significados. Por supuesto que el uso de tal o cual postura dependerá de un conocimiento en profundidad de los alumnos, primero para luego sí poder estipular los mejores y más adecuados métodos. En la Universidad Militar nos preocupamos por que este dominio sea satisfactorio, tanto de la lectura como la escritura. No solamente que nos permita construir significados para ampliar nuestros conocimientos, sino que también facilite la apertura de nuevas vías de comunicación entre los alumnos y el entorno social en el que se desenvuelve. A la par, la Universidad Militar Nueva Granada incita a actividades interesantes dentro de la lectoescritura que serán de gran apoyo para los alumnos, la imaginación y la creatividad de ellos en este nuevo manejo que la Universidad Militar da a las ciencias y a la educación.